Bueno, vine a Roca a dar un seminario o una clínica que consta de una charla introductoria y después una experiencia en el trabajo concreto. Se han inscrito alrededor de 15 personas. Bueno, esta mañana inauguramos la cuestión, yo un poco mostrando mi trabajo escultórico, conversando al respecto de algunos conceptos que maneja mi obra, cosas que me resultan que les pueden servir para encarar el trabajo. Y después la parte experiencial o la parte concreta que es encarar un trabajo en serio y ver qué problemas se van suscitando en ese trabajo y buscarle la solución para encauzar el lenguaje. ¿Con qué herramientas trabajan? Bueno, en esta primera etapa en general se trabaja con motosierras para lograr cortes y desbastes profundos, para empezar a plantear las formas. Después con amoladoras, amoladoras con diferentes discos, discos de desbaste, discos de corte, para ir aproximándonos más a la forma. Después con herramientas de mano como gubias, escofinas. Y después, para los muy detallistas, si es que nos queda tiempo, está el torno dremel con el que con sus fresas se pueden lograr detalles muy minuciosos. ¿Qué nivel has visto en los artistas de acá de la zona? Mirá, el nivel es muy difícil de ver por ahora porque han pasado dos horas desde que empezamos. Pero el entusiasmo me parece que es una de las cosas más significativas en este tipo de encuentros. Porque se activa la correlación entre compañeros, el ámbito de trabajo es generalmente muy contagioso. Así que yo creo, le tengo enorme fe porque ya veo planteos bastante avanzados y llevamos horas. Y nos faltan dos días. O sea que me parece que vamos a poder disfrutar de esto y aprender rápidamente. Y disfrutar de esto, del trabajo de conjunto, del compañerismo, del consejo mutuo, de la opinión. Y yo ahí metido, tratando de colaborar con mi opinión en el avance de las obras. ¿Qué va a pasar con las obras terminadas? Cada cual es dueño de su obra, va a poder inclusive seguirla, porque tres días, como venganos, es un poco, es un tiempo acotado. Pero la idea es eso, esa primera impronta en la madera y que ellos después puedan de ahí deducir y seguir y continuar la obra en sus casas, hasta donde decían llevarla. Estamos muy contentos porque esta es una producción que surge de Casa de la Cultura con la colaboración del artista Fernando Españolo, el artista local. Y este es el tipo de cosas que nos gusta poder promover desde la casa, ¿no? Que la gente que se está formando, que se interesa por alguna disciplina, tenga la posibilidad de estar en contacto con gente de primer nivel para aprender de primera mano de estos referentes lo que hace en este caso a las particularidades de la escultura en madera. ¿Qué han dicho los asistentes al encuentro? Bueno, hasta ahora están muy contentos, este es el primer día. Hubo primero toda una charla donde él habló de cuáles fueron sus influencias, de cómo llega a este tipo de trabajo que hoy está haciendo. Fernando viene de una familia de tradición de trabajo en esto y obviamente hay alegría y se está compartiendo y hay entusiasmo por lo que se pueda terminar haciendo a lo largo de estos tres días. ¿Cómo? 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 ¡Gracias!